Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas La doctrina de los fariseos Vamos al libro de Mateo, el capítulo 16, versículos 11, 11 y 12 ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan Sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos Aquí Jesús ya lo aclaró en las mentes de ellos No era que Jesús estaba diciendo no le compren pan a un fariseo y un saduceo No, era no se dejen engañar por la doctrina de los fariseos y los saduceos Y esa doctrina de ellos era una enseñanza que no estaba centrada en las escrituras El Señor Jesucristo les habló a ellos en Mateo 15, 8 y les dijo Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí Y en el versículo 9 dice Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Esa es la doctrina de los fariseos Enseñar como si fuera la palabra de Dios lo que nos han enseñado los hombres Eso se llama tradición La tradición no puede estar por encima de la palabra de Dios Y muchos les pregunta la gente ¿Por qué ustedes hacen eso? No, porque me lo enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos Si está de acuerdo con la palabra de Dios yo lo creo Pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios no lo podemos creer Porque si no estamos creyendo es en la doctrina de los fariseos y saduceos Que se fundamentaban en las creencias humanas No fundamentadas en las escrituras Y vuelvo a repetir La tradición no debe estar por encima de la palabra de Dios El Señor Jesucristo lo mencionó cuando dijo En Mateo 15, 3 ¿Por qué vosotros quebrantáis los mandamientos por vuestra tradición? Y eso está sucediendo hoy Muchos quebrantan los mandamientos de Dios Porque no están fundamentados en las escrituras No me lo enseñaron así Así fue que lo aprendí No es así como lo aprendí Debe ser así como lo enseña la palabra de Dios Eso es lo que nos debe motivar Y esa doctrina de los líderes religiosos era La exaltación al hombre Y Jesús allá en Juan 5, 41 Dijo estas palabras Gloria de los hombres no recibo Eso les molestaba a los líderes Porque ellos querían la gloria Los honores para ellos Y Jesús vino a mostrar al Padre Y la voluntad del Padre Eso es lo que el Señor Jesucristo está buscando hoy Cristianos que lo adoren de verdad Cristianos que se fundamenten en las escrituras Cristianos que no digan Esto es lo que me enseñaron No, es lo que Dios quiere que aprendamos Esa debe ser nuestro santo y seña cada día Las escrituras Escrito está Como mencionaba Jesús Está buscando esa adoración Porque le dijo a los líderes En vano me honran En vano enseñando lo que no es de Dios En el libro de Juan capítulo 4 y versículo 23 Hay unas palabras que Jesús le dijo a una mujer Llamada la samaritana Y son estas palabras En el versículo 23 del capítulo 4 de Juan Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Dios está buscando esa adoración Que le pongamos sentido Si dice Dios O lo dice el hombre Ahí está la clave La doctrina de los fariseos es Lo dice el hombre La doctrina de Jesús es Escrito está Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo